El día 24 de febrero, nuestro compañero y amigo, Arjak, salió de su casa y nunca regresó. Se lo puede seguir a través de las cámaras de seguridad, hablando con un compañero de trabajo en la puerta de su casa, luego va a un cajero automático y después a un supermercado. La última vez en la que se lo ve es en el barrio de Caballito. Compró una pala y no volvimos a verlo. Tiene 27 años, es estudiante de Ingeniería en Sistemas en la UTNBA y oficial de la Policía de la Ciudad. Trabajó como perito en la División de Cibercrimen en la primera etapa de la causa que investiga la muerte del exfiscal Alberto Nisman. Hace casi 8 meses que no sabemos nada de Arjak. El Ministerio de Seguridad ofrece medio millón de pesos por datos sobre su paradero. Hoy mi hermano no tiene la posibilidad de estar con nosotros, de ser un hijo, de ser un hermano, de ser un estudiante. Hoy Arjak no puede estar presente. Desde el Centro de Estudiantes de Ingeniería Tecnológica, te pedimos que compartas este video para que nuestro mensaje llegue a todas las personas que podamos y Arjak pueda volver a casa lo antes posible.